Todo lo que tienes que saber sobre los utensilios Black de Betterwear. Número 1. Son antibacteriales. Número 2. Son antiadherentes. Número 3. Resisten hasta 180 grados centígrados. Número 4. Tienen gran resistencia. Número 5. Son de silicón. Número 6. Tienen mango de madera. Trae 4 y trae su base. Aquí los puedes exhibir y traen estos agujeritos para cuando los laves. Aquí mismo puedes escurrirlos. Trae una cuchara. Son de muy buen tamaño, la verdad. Aquí se las voy a poner para que la vean cómo se ve. Trae su espátula ranurada. Muy bonita, la verdad. Este trae también su cucharón. No parece tan grande, pero la verdad que sí le cabe. Está muy bien. Todos están muy bonitos y muy elegantes. Aquí trae su cuchara ranurada también. Están muy bonitos, excelentes. Están muy bonitos, super útiles en la cocina y no te tienen por qué faltar. Ahora en este catálogo pues ya se fueron, pero cuando vuelvan, espero, pues me dejen por ahí los mensajes si quieren adquirirlo. No, porque están excelentes, muy, muy recomendables. Estos son los utensilios black de Betterwear. Son cuatro y su base.